En agradecimiento a esta feria de la salud en la cual ustedes ya conocieron en detalles anteriormente, el Club Rotario Punta Arenense organizó una muy singular despedida a los rotaristas de California, agradeciendo a los médicos que vinieron desde ese lugar a servirnos a Punta Arenas. Por la integridad de nuestra familia, por la confraternidad y amor universal, pensando siempre en los demás antes que en nosotros. Para agradecer al Club Hermano de California que se tomó la molestia de venir hasta nuestra tierra, los rotaristas puntarenenses ofrecieron una cena, al ritmo de la marimba, para la despedida de estos compañeros. Con parrillada, pero aún más, lo que agradó a los médicos californianos fue el obsequio que los rotaristas puntarenenses les dieron a cada uno. Café costarricense y un chonete fueron el complemento de la noche. Con una fiesta al mejor estilo costarricense, con la música típica y las comidas típicas, así está despidiendo el Club Rotario a un grupo de profesionales que han venido desde Carolina del Norte, también rotarios con la misma filosofía que ellos tienen, dar de sí antes de pensar en sí. Pero me acompaña don José Rafael Bolaños, él es el gobernador de distrito 440, tengo entendido, 4240, y que representa los países de El Salvador, Nicaragua, Costa Rica e inclusive Panamá. Don José Rafael, bienvenido a Color TV, el primer canal de televisión de puntarenas del Pacífico Central y también esta fiesta rotaria, esta fiesta nacional muy típica costarricense. Muy buenas noches, le agradezco a Color TV la oportunidad de que nos acompañe en esta noche en que estamos nosotros de fiesta, porque estamos ayudando a la niñez puntarenense. Justamente, don José, el detalle de poder haber coordinado con el Club Rotario de otro país, en otro estado, en Carolina del Norte, y que han venido hasta nuestras tierras a hacer un trabajo que nosotros tenemos consignado incluso en las imágenes de Color TV, estos días en la Universidad de Costa Rica, estuvimos con niños, estuvimos con jóvenes, vimos el trabajo de todos y cada uno de ellos y efectivamente queda la sensación de tranquilidad, de satisfacción, de haber dado un poco de lo que uno puede tener. Muchas gracias, le agradezco a usted la oportunidad para poder comunicarle a todos los puntarenenses de que esta obra que se ha hecho es una obra planificada, realizada, coordinada, hecha por el Club Rotario de Punta Arenas en coordinación con el Club Rotario de Alajuela y el Club Rotario de Belén. Se encuentran aquí, en Punta Arenas, en la ciudad de Punta Arenas, una delegación de rotarios que han venido de Estados Unidos, de Carolina del Norte, para realizar una campaña médica en la cual hemos atendido a más de mil muchachos, mil jóvenes que no tienen la capacidad de asistir a la atención médica de odontólogos que los han revisado totalmente con los mejores instrumentos que existen hoy en día en el mundo. Ellos han venido y han instalado, gracias a las facilidades que nos dio la Universidad de Costa Rica, todos los equipos allá para poder de esta forma tener una realización profesional del más alto nivel. Bien, y es que en el Club Rotario de Punta Arenas, ubicado en el Cocal, nos atendió y fue nuestra anfitriona, doña Flor de Castro, presidenta del Club Rotario de Punta Arenas, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento, doña Flor, cuando se nos invitó a una actividad que iban a venir algunos doctores de Estados Unidos a brindar algún tipo de servicio. No nos imaginamos que el éxito que fuimos testigos también en las atenciones a los niños y a los jóvenes fuera tanta. De verdad que agradecerle y felicitarla a usted en nombre del Club Rotario por esta labor que han hecho. Realmente ha sido una tarea larga, pero con mucho cariño sustancioso, sustanciosa, porque se pudo ayudar a muchos niños de Punta Arenas. ¿Cómo fue esa selección de niños de escuela, doña Flor? Bueno, nos comunicamos primero con el Ministerio, la Dirección Regional de Educación y con los Supervisores. Entonces, cada supervisor dirigió las escuelas. Dijo, porque no podíamos, ojalá hubiéramos logrado abarcar más, pero no se podía porque era hasta 800 niños, más o menos, y en tres días. Sin embargo, entonces se hizo, digamos, se escogió la Escuela Morecañas para empezar en este circuito. La Escuela Morecañas, Chacarita, El 20, y seguimos. ¿Verdad? ¿Qué te puedo decir? Hasta la Escuela de Salinas, de Esparza, Escuela de Miramar, y aquí bastantes escuelas lograron. Colegios, Colegio Chacarita, el Colegio Obando Chan. Bueno, sinceramente no tenía idea de la envergadura del evento. Y hoy que estuve con ellos todo el día, me sentí sumamente orgulloso, por un lado, de ser rotario y la labor que ellos hicieron acá. Es inmensamente grande ver a tantos niños de muchas comunidades marginadas y se les dio un tratamiento dental increíble. Y yo creo que si no hubiera sido por ellos, hubiera sido bastante difícil. Gracias a ellos y a Rotary International que se logró hacer. Bueno, el sentimiento que le queda a uno después de esta actividad es que las cosas hayan salido bien. Se atendieron más gente de la que nosotros esperamos. Y gracias a Dios, como usted puede ver, fue un éxito rotundo, ¿verdad? Sobre esto. Y estamos esperando nada más para organizarnos un poquito más para el año próximo que esta gente venga y hacer el mismo trabajo. Labor, y no solamente labor, sino aquel labor social que hemos llevado a cabo, atender a 600, casi 700 niños, para nosotros ha sido una maravilla. Estamos hablando en tres días, y no nos queda más que dar un agradecimiento profundo a estos rotarios americanos que nos han venido a brindar esa ayuda y necesitaban también, porque la clínica, el hospital es tan saturado de cistas y eso se viene como a trabajar un poco en ese sentido. Y ahí, ¿qué te digo yo? Una satisfacción enorme después de una semejante labor de toda una semana, porque no solamente es una semana de trabajo, este es un proyecto que se ha venido trabajando desde hace tres meses, y hemos estado en reuniones todas las semanas, y llegamos a la culminación. Y qué feliz, y mira toda la gente que está, que nos rodea, agradecido con todas las instituciones. La Universidad de Costa Rica, cómo se ha portado con nosotros con este proyecto, mil maravillas. El Ministerio saluda al otorgarnos todos los permisos. La Dirección Regional de Educación, es el número uno.